Hola persona, ¿cómo están mis creativos, creativas, improvisadores, improvisadoras, profes de teatro, de teatra? Hace un calor en Buenos Aires que no tienen idea, no tienen idea. El LED no calienta, pero no sé si no calienta. Yo siento que tengo más calor. Bueno, no me voy a quejar del calor igual porque me gusta el calor. Entonces me quejo del frío, me quejo del calor, todo el tiempo quejándome. No, vamos al grano. Alguien tiene que hacer una muestra de teatro, una muestra de teatro, en esta pregunta que me dejaron acá, una muestra de teatro para muchas personas. Y no tiene mucho tiempo para anticipar, me voy a ver este personaje, este es otro personaje, ¿no? Muchos personajes, en realidad es como una clase de comedia musical, un curso de canto, y tienen que presentar cada actor, cada cantante, va a entrar con un tema y quiere diferenciarlos, pero no se sabe cómo. Así que acá te voy a dar ideas para una muestra de teatro donde no tenés tanta utilería, no tenés tantos accesorios ni tanto vestuario y querés diferenciar los personajes. Así que ahí va la primera. Proponé diferentes tipos de entrada. Cada actor, cada actriz, cada personaje, cada objeto va a tener una entrada particular. Uno va a entrar por una pata, otro por otra pata, otro agachado por el piso, otro va a dar saltos, otro va a entrar rodando, otro va a entrar haciendo la media luna, otro personaje va a entrar... Diferentes entradas. Entonces ya sabemos que cada vez que entre la media luna es el guardián del bosque, ¿sí? Cada vez que entre alguien arrastrándose por el piso es la tigresa. Entonces ahí ya vamos sabiendo quiénes son los personajes en base a su entrada. Así que esa es una idea. Dos, segunda idea. Accesorios rápidos para cada personaje. Rápidos y, digamos, accesibles. Accesorios accesibles. Por ejemplo, un sombrero, un pañuelo, unos anteojos, una muñequera, una capa, un bastón, un paraguas. Entonces cada personaje tiene un accesorio y ya sabemos que lo podemos identificar con ese accesorio. Así que esa es la segunda propuesta para una muestra con muchos personajes, muchos alumnos y alumnas. Tres, un color para cada personaje. Que cada uno tenga un color con el que se identifique y tengan un pañuelito o una remera de ese color. Por ejemplo, yo soy rojo, mi compañero es verde, podemos tener una remera de cada color o, si no querés comprar remeras, si no quieren comprar remeras, un pañuelito que en algún lugar del cuerpo se vea con el color de este personaje. Ya, si querés irte, como digamos, al extremo, como hacemos en nuestro show de improvisación, que se llama Retos y que cada uno de nosotros tiene un color. Y acá te dejo una imagen para que veas cómo estamos recontra remil vestidos de ese color. También podés irte un poquito más al carajpe y vestirse todos de un color que ya, bueno, sería una producción increíble. No sé si hay tantos colores como alumnos tengas. Así que, un color. Cuatro, es importante que juegue mucho con las voces. Ya, sobre todo, si es una muestra más de canto donde van a cantar, está buenísimo que puedan diferenciar los personajes desde la voz. O sea, desde la voz también sería genial desde una caminata, desde una postura, ¿no? Pero bueno, si no querés, digamos, afinar tanto en cada personaje, ya que la voz sea distinta para cada uno. Por ejemplo, no sé, son cinco amigas, ¿no? Las protagonistas. Bueno, cada una tiene que tener la voz finita, la otra la voz gruesa, la otra la voz media cantada, la voz media cantada, la otra la voz rapidita, robótica, robótica, robótica. Entonces, cada una se va a diferenciar por la voz. Al menos ese rasgo lo va a tener cada una en particular. Así que, bueno, ahí te dejo estas cuatro ideas para las muestras teatrales, donde tenés muchos alumnos y alumnas. Y no sabés cómo darles una característica de personaje a cada uno. Mientras sigo transpirando, porque hace mucho calor en Buenos Aires, te invito a que me dejes tu pregunta, tu comentario, y te voy a responder, por supuesto. Así que aquí tenés este videito del día fecha. Nos vemos la próxima. Suscríbete, por supuesto, como siempre, a mi canal. Y si te interesa lo mostraré a muchos alumnos y alumnas, mandales mi canal y que vean esto.